El Consejo de Medellín realizó el aula abierta, emprendiendo más allá de la formalidad, para destacar algunos emprendimientos de nuestra ciudad. Estamos con Gloria Coronada de su empresa Artes y Figuras. Gloria, cuéntenos cómo se ideó este emprendimiento. Sí, este emprendimiento empezó desde hace años porque a mí me encanta estudiar y hacer mis cosas para vender. Yo trabajo en mi casa y por WhatsApp difundo lo que vendo y así trabajo mis emprendimientos. También trabajo pinceladas, mi yuki y todas estas artesanías las vendo en mi casa. Trabajo con un grupo también en la Comuna 16 en el cual yo les enseño todas estas artes y todo viene de nosotros, del grupo que tenemos, de aprender y de enseñar también. Y yo me defiendo mucho con esto y vivo contenta con este trabajo. Doña Gloria, cuéntenos el paso a la formalidad. ¿Qué ventajas ha tenido y cómo ha sido? Pues en la formalidad que los productos se pueden dar a conocer sin temor, que uno puede estar seguro de que puede hacerlo. ¿Y qué espera de su emprendimiento Artes y Figuras en un futuro? Para un futuro que este emprendimiento crezca más y más y pueda yo conseguir personal para que se ayuden y se sirvan de toda esta enseñanza, de todo este aprendizaje que a mí me ha servido mucho en lo personal. Emprendimientos de todo tipo en esta aula abierta realizada por el Consejo de Medellín. Apoyemos la formalidad, porque el Consejo somos tú y yo.